Dicen que llevo el progreso a mi querida ciudad, pero todo eso no es cierto, no se ve prosperidad. Las carreteras son nada, la luz y el agua andan mal, los lugares de recreo, todos están del puro. El arroyito querido, lugarcito de diversión, de limpias y claras aguas, desde pardo hasta el pailón. Está lleningo, está rope, si curices, qué sé yo, descuido de la alcaldía o de la gobernación. No pido nada al gobierno para arreglar la situación, solo al gamba de mi tierra trabajé con más unión. Al hermano trinitario, cuide también su ciudad, pa' cuando llegue la fiesta, la encuentre mucho mejor. El arroyito querido, lugarcito de diversión, de limpias y claras aguas, desde pardo hasta el pailón. Está lleningo, está rope, si curices, qué sé yo, descuido de la alcaldía o de la gobernación. No pido nada al gobierno para arreglar la situación, solo al gamba de mi tierra trabajé con más unión. Al hermano trinitario, cuide también su ciudad, pa' cuando llegue la fiesta, la encuentre mucho mejor. Pa' cuando llegue la fiesta, la encuentre mucho mejor.